¿Qué es eso tan importante? Saludar a ella, la única, la inigualable, la más literata, la capitana de leyendo pancha, Panchi Pérez Lense. ¿Cómo estás, amiguita? Buena. Ay, qué veraniega. Ay, qué playera. No, está como... Sí, como... Muy verano. Pelito mojadit. Tengo ganas de nadar, así que... Ah, sí, muy buen cha. Muy bien. Qué atleta, Panchi. Qué regia. Ay, qué muy patética. Uno diría, claro, un artista, yo qué sé. No, también es deportista. Uf. También es deportista. También, sí. No solo hay que ejercitar la mente, Panchi, también el cuerpo. ¿Quién pudiera? Qué poeta que estás, pató. Nada, esta victoria ayer ganaron todos, entonces para... Estoy como con un ánimo re... Re arriba. Re arriba. Estoy vibrando muy alto. Estoy vibrando muy alto. Obvio. Es como hay que hacer, Panchix. Panchita, después de esta victoria arrasadora de todos los partidos políticos en el día de ayer, ¿qué nos trajiste como para abstraernos de la realidad? O no. O no hacerlo. O no, para nada. Che, siento que tengo como la cabeza cortada. Ahí está. Perdón. Me pone mal. Me pone... Ya saben que yo me pongo mal. ¿Por qué le hacen esto a Pancho? Yo termino de entender. ¿Por qué le hacen esto a Pancho? Porque cuando estoy chiquita me veo diferente acá arriba. Bueno, nada. Las cuestiones técnicas. Y ser tipo la propia... Ahí va. No, no, pero no quiero verlos. Quiero ver a ustedes también. Gracias, igual. Ché, loco. No, no se puede, claro. Tal vez los cagando, Panchita, no los cagando estos pibes. No saben nada. No, sí, es así. Que es novia, pero me pongo facha. Ganó mi ley, claro. Scorpio Season. Todo el año. Claro. Exacto, viejo. Ya se viene tu cumple, Pancho. Me viene mi cumple este domingo, boludo. Este domingo. ¿Cuánto cumple, Panchita? ¿Cuánto cumple, Panchita? Sí, igual. 24. Uh, qué joven la puta madre. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Cumple 24, pero lo festejo el otro finde. O sea, están todos cítricas invitados. Allí estaremos. Joda, jolgorio. Eh, orgía de todo. Yo estoy. Sí, sí, obvio. No, te bajes. ¿Tenés amigues solteres? Nunca no he estado. Pero, epa, hay un capítulo que me he perdido. No, 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 no. Ah. Eso, re cool, si tenemos una relación abierta de casualidad. Esa es la onda ahora. Pará. Esa es la onda. Él va a estar en México, además. Él va a estar en México como por tres semanas, así que libertad. México es casi otro país. Qué libres que sos. Además, siento que la pancha de tener amigas es muy interesante. Sí, olvidá. Deportistas que leen cosas así. Estoy pensando si tengo amigos. O sea, no sé. Estoy dando por sentado a la heterosexualidad de este grupo, pero no sé si tengo tantos amigos varones o no. Creo que tengo amigas más. Cero heterosexual. Suma, de todo suma. Ah, listo, 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 entonces. Sí, vení que arrasando. Sí, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Arrasando. Me encanta. Bueno, volvamos al teatro. Hoy es día de teatro. Sí. Hoy teatro tenemos. No teníamos la organización de la joda, pero es noviembre, es noviembre. Bien, perfecto. Aparte de todo el jolgorio que esperamos suceda dentro de dos fines de semana, lo que traje fue Las de Barranco. Es una comedia, es una de mis comedias preferidas de teatro argentino. Está escrito por La Ferrer. Es una comedia de 1908. Así que estamos con 1908. La otra vez también hablamos de Strindberg y también habíamos hablado de 18... ¿Cuándo era? Ay, se me fueron, se me mezclaron las fechas. 1880... Bueno, no importa igual, porque eso ya pasó y quedó grabado y yo lo dije bien en su momento. Es cierto. Es lo que importaba. Claro, así que eso es lo que importa. Esta obra de teatro es de 1908 y está escrita por La Ferrer, que era un dramaturgo que aparte se dedicaba a la política y que empieza a dedicarse a justamente la dramaturgia. Pensemos que el teatro argentino en principios del siglo pasado se estaba recién configurando y lo que venía habiendo en el teatro era más que nada una cuestión más costumbrista con otro tipo de obras de teatro donde el drama era lo preponderante, ¿no? O sea, eran todas obras de teatro realistas, digo, no había ninguna cuestión experimental ni nada por el estilo, sino una cosa más realista de fidelidad, si le podemos decir, con la realidad. Pero La Ferrer lo que hace es, a través de la comedia, hacer una especie de crítica social a la configuración familiar que él veía y notaba en las clases bajas, ¿no? Entonces esta es una mirada. O en las clases más que bajas, en las clases media, bueno, la clase media todavía no existía como tal, pero en la clase alta venía a menos, ¿no? Como en las clases que habían estado acomodadas, que ya están viniéndose a menos, estamos en 1908 en Argentina, entonces también hay un clima sociopolítico de conformación de identidad nacional y de conformación de las instituciones, digo, estamos en ese principio de siglo que tiene todas estas características de la inmigración, de distintas clases sociales y distintos sujetos políticos entrecruzándose entre ellos. Y acá lo que tenemos es a una familia, las de Barranco, que son todas mujeres. O sea, las de Barranco son efectivamente como las mujeres de Barranco, sería, ¿no? En función de la figura de Barranco, que es el padre. Entonces después tenemos a Doña María, que es la esposa de Barranco, tenemos a Carmen, que es la hija de Barranco, a Pepa, a Manuela, que son las hermanas de Carmen, por ende las hijas de Barranco también, y a Petrona, que es la prima. Entonces tenemos a todas estas mujeres que lo que hacen es intentar sostener la casa familiar porque Barranco, que era parte del ejército, ha muerto, parece ser. No lo dicen nunca. O sea, el padre, Barranco, aparece en un cuadro en la obra. Y eso es todo lo que sabemos de Barranco. O sea, su imagen en un cuadro. Pero no sabemos si murió, si se fue. O sea, obviamente se da a entender. Es una comedia de enredos que trae este recurso del Bodeville francés, que era justamente una comedia francesa que su principio constructor era el enredo. Entonces es todo un lío, son como distintos errores que te llevan a enredarte con otra persona porque no terminás como de entenderte con esa persona. Entonces, acá tenemos a Doña María que, ante la falta de Barranco, porque Barranco solo es un cuadro colgado en la pared, tiene que sostener la casa familiar. Y Doña María... Como tantos hombres de familia que son solo un cuadro colgado en la pared, ¿no? Exactamente. En 1908 ya todo estaba igual que ahora. Exactamente, sí. Un cuadro en la pared, Doña María dice, yo tengo que sacar a flote esta familia. Entonces, lo que decide hacer, digo, todo esto lo vamos viendo como en estos enredos que empieza a haber entre ellas, es, de algún modo, lo podríamos decir con nuestro lenguaje contemporáneo, vender a su hija. O sea, en el sentido de Carmen es bellísima, 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 bellísima Carmen. Entonces, tiene un montón de pretendientes que la cortejan con, por ejemplo, visitas al dentista gratuitas, con vestidos, con blusas. ¡Claro! Entonces, Carmen, usa tu capital erótico para el bien familiar y sostiene la economía de la familia. Doña María básicamente le dice eso. Como Carmen, vos tenés que sostener un determinado parecer seductora frente a todos los hombres que transitan por la casa porque necesitamos que nos traigan estas cosas para poder seguir sosteniéndonos económicamente. Entonces, Carmen, en contraposición, dice... No, 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 es tremendo. Doña María es una autoritaria tremenda. Carmen no está muy de acuerdo con la venta de su rostro para obtener beneficios económicos. Así que, nos deja en una posición medio incómoda porque la queremos a Carmen. Y por lo que está diciendo, mi cuerpo, mi decisión. Claro, Carmen dice, mi cuerpo, mi decisión, mamá. Doña María le dice, dejate un poco de hinchar. ¿Cómo querés que sostengamos este caserón si vos no le pones un poco de voluntad? Y bueno, qué sé yo, ¿qué te cuesta sentarte a la mesa con, por ejemplo, Rocamora, que es uno de los pretendientes? Aparecen hombres dentro de la apuesta. Acá estamos viendo una apuesta, ahí está Barranco. Sí, cuadra, espectacular. Sí, me dan ganas. Yo no vi por ahora que haya una apuesta ahora, actual, pero hubo un montón de revisitas a este texto porque es uno de los textos no fundacionales, pero sí que se inscribe dentro de los textos que forman parte del núcleo duro del Teatro Nacional. Digo, del Teatro Argentino. Aparte, la Germen es uno de los dramaturgos importantes dentro de nuestra comedia argentina. Y que lo que hace es esto, una crítica, a una determinada configuración familiar a través de estos dos personajes, de Carmen y María, y Doña María, que se la pasan discrepando. Hasta que llega, porque por supuesto tiene que aparecer alguien que rompa un determinado orden familiar, Linares. Linares es un hombre que entra y alquila una habitación. Y claro, Linares, un hombre que escribe, un hombre que sabe, un hombre que tiene mundo, introduce a Carmen en toda una lógica de que la vida puede ser otra cosa, aparte de lo que vos estás haciendo acá en tu casa, venite conmigo, Carmen, le dice Linares. Y Doña María le dice, Carmen, vos no te vas a ningún lado porque si no, no tenemos ni dentista, ni blusas, ni vestidos, ni comida, así que te pido que te quedes acá. Y todo el debate, o sea, toda la obra, es un teje y maneje entre Doña María que se la pasa haciendo espamentos cada vez que Carmen quiere, de algún modo, separarse de su mirada sobre el mundo y quiere hacer su vida, podríamos decir. En paralelo, está toda la historia de Pepa, Manuela y Petrona, que lo que hacen es también intentar seducir hombres porque, ya sabemos, 1908, sin un hombre dentro de la configuración familiar era muy difícil también salirse del entramado del núcleo familiar duro, ¿no? Claro. Pienso en la casa de Bernarda Alba donde, bueno, se ve esa configuración, ¿no? Total, es que también hay un padre muerto. Claro. ¿Y cómo se llama la de Pepita la soltera? ¿Cómo es? La de la soltera, la solterona, que también tiene como todo ese... No, no lo ubico así. No, Rosita. Rosita la soltera. Ay, no, no lo ubico así. Bueno, que también es como un poco eso, ¿no? Como todo lo que representaba en esa época la búsqueda del marido y una configuración familiar en torno a que la hija tenga un marido y cómo se construye también desde el vínculo, o sea, desde la idea matrimonial, ¿no? Como todo el universo económico y familiar es en función de también ese matrimonio. Total. Acá lo divertido, o sea, justamente esto es una comedia, así que es muy amena de leer. Y aparte, yo me he reído como en voz alta con algunas didascalias y algunos gestos que tienen los personajes, así que está muy bien escrita para causarte gracia a pesar de estar leyéndola y no viéndola. O sea, y lo interesante es que Doña María en realidad no quiere que Carmen se case. O sea, Doña María lo que hace es prometerle a todo el mundo que tienen una posibilidad con Carmen. Pero no es que efectivamente Carmen quiere, o Doña María quiere que ella se vaya de la casa, sino que hombre que aparezca, que les pueda dar algún tipo de beneficio económico, hombre que Doña María va a utilizar con el vínculo que puedan establecer con su hija Carmen. Entonces, también ahí está lo interesante y lo gracioso y quizás lo disruptivo, si queremos pensarlo así, de la puesta en escena, que es que la mujer o las mujeres que aparecen en escena no son nada más esto, posibles esposas de otros hombres, sino que están intentando ganarse la vida económicamente haciendo uso de esos hombres. Entonces, ahí también hay un rasgo medio cómico, digo, para la concepción de la época, de que el hombre es, al fin y al cabo, un medio para un fin, que es sostenerse económicamente. Pero bueno, Carmen logra, de algún modo, correrse de eso y empieza, no voy a contar el final, que es muy lindo y muy simbólico y muy entretenido, pero Carmen logra correrse, de algún modo, del discurso de Doña María. Pero se las recomiendo mucho, yo tengo esta edición de Ediciones Coligüe, que aparte cuenta con una pequeña introducción en la cual te contextualiza un poquito como, bueno, qué hizo el autor en otros momentos, digo, tiene una línea de tiempo, no sé si ahí logran verla. Sí, que la verdad está muy buena, bueno, yo la tengo marcada porque la dio en un examen en su momento, cuando íbamos a final obligatorio. Sí, es flashback de la guerra, pero tiene eso, un montón de notas al pie también, donde nos posiciona, de algún modo, en el lenguaje que se maneja en la poesta en escena y tiene, bueno, propuestas de trabajo por si son docentes para proponerle a sus alumnes. Nada, te facilita el trabajo, al fin y al cabo. ¿Se lo propusiste a alguno de tus alumnos? ¿Te sirvió? No, porque no doy teatro. No, es panchi, ya se lo igual. Al fin te dan trabajo, te dan trabajo hecho ya para que le mandes, aprovechá. Aprovecho, me cambio de cátedra. Porque no tengo el trabajo hecho. Oye, especial teatro. Resuelvan todo esto que dice acá en este libro. Claro, ya está. Resuelve. La peor docente del mundo. O la mejor. O la más pilla. También, también, también. Depende de dónde lo miren. Digo, si el frente de todos podés decir que ganó las elecciones, vos podés decir que eso es ser una gran docente. Exacto. Tenés razón. Tenés toda la razón. A partir de ahora, cada cual puede construir su propio relato. Hay una canción que no me acuerdo quién que dice el universo está hecho a medida del ojo el que lo mira. Efectivamente. Lo importante es la percepción que uno tiene de las cosas, no lo que sucede. Total. Lo que sucede es la menos importante. Hay la realidad y la de la realidad. Sí, un poco sí. ¿Estamos estudiando sociología? Sí. ¿Todo cultural? Pintó, pintó el momento sociológico el del programa. O delirante. Sí, no, que los respetamos a los sociólogos y nada, los admiramos. ¿Y han descubierto que es todo cultural? Exactamente, que es una gran verdad que nos ayuda a sacarnos de encima algunas culpas. No entiendo si estamos boludeando o estamos hablando en serio. Siempre hablamos en serio, Tuti. Siempre hablamos en serio. Claro, Pati, yo estamos hablando de reencontra. ¿Cuándo, Panchi y yo no hablamos en serio? Yo nunca, no quise decir eso. Te lo pido por favor. Me encantan, che, los lunes de teatro me encantan. Me encantan. A mí me encantó. Y además cuando vienes con comedia, cuando vienes con comedia, pega el doble, la verdad. Me encantó. Las de Barranco de Gregorio de la Ferrer, de la Fe. Entre amigues. Entre amigues, de la Fe. Entre amigues de la Fe. Exacto, del oeste, del oeste. Nada, buenísimo, Panchi, me encantó, me encantó. La verdad, muy entretenido, como que ahora tengo ganas de ver la obra que estaba pasando la producción mientras vos hablabas de repente. Así que... Sí, hay que chusmear porque son obras que están... Digo, y vayan al teatro, que aparte no está esta, pero hay otro montón de obras que están muy, muy bien. Así que eso, aprovechen, que ahora se puede ir al teatro. Excelente. Excelente. Che, lo que quiero decir es lunes que viene feriado o lunes próximo, o sea, post el feriado, post tu cumpleaños o tu festejo de cumpleaños y oráculo poético. Y oráculo poético todos esos puntos para cerrar noviembre, aparte que si hay mes de mencial se gana el premio al mes de mencial en noviembre. Por favor, por favor. Mirá, me entran los calores. Necesito ese oráculo poético, la verdad, para este noviembre de fuego. Panchi Pérez Lenses, ella, nuestra columnista de Leyendo Pancha, hoy nos tocó teatro. Panchix, te queremos mucho, amiga. Te mandamos mensajitos a este finder, no te voy a decir, todavía no digas nada que es mala suerte. Es mala suerte. Así que este finder te mandamos mensajes, ¿por qué? Ah, no lo puedo decir. No lo sabemos. No lo sabemos y no lo vamos a decir porque es mala suerte. Besote, no lo vamos a decir, no quiero. Te quiero. Nos vemos a ti. Buenas semanas. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.